Así como en el mundo automotor existen los coches de lujo, en el mundo de los smartphones también existen los coches de lujo. Hoy vamos a conocer al teléfono diseñado por Porsche. Y lo vamos a hacer a continuación. ¡Comenzamos! Atentos porque estamos regalando el telefonazo de tus sueños. El móvil que quieras te lo puede llevar a tu casita. Para ello, vete suscribiendo ya mismo en el botón de aquí debajo, activando la campanita y sigue el link de la descripción. Hola, tecnonautas. No te pases, no te pases. No me vas a venir a pedir en el sorteo un Porsche Design porque el precio máximo es un iPhone XS Max. Así que tranquilos, tampoco nos pasemos. Ya te estás adelantando con el precio de estos terminales, Martín. Son caros, caros, caros. Estamos hablando de lujo y estamos hablando de que también vienen hasta con partes de coches. ¿Qué está pasando en este mundo de los smartphones, Ana? Cada vez nos hacemos más ibaritas. ¿Qué pasó? Bueno, Martín, hoy vamos a conocer exactamente el modelo. Se llama Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Uno de los teléfonos más exclusivos, por decirlo de alguna manera, que existen a día de hoy. Y no es el primer modelo que sale en relación, en este caso, de Huawei con Porsche, sino ya los años anteriores fueron saliendo. Pero sí es la primera vez que ya meten partes de coche adentro. Y no estamos hablando de las ruedas, no estamos hablando de partes del motor, sino la parte trasera que vamos a encontrar ahí un cuero, tanto por un costadito como por el otro, que es el mismo que tienen, por ejemplo, los asientos de los coches de lujo. Sí, Martín, los asientos de Porsche, de Ferrari, de Lexus. Y el tejido, concretamente, lo tengo que leer porque no me acuerdo. Se llama semi-aniline. No lo había oído en mi vida, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, es cuero, pero cuero high-standing. No lo entendería. Cuero artesanal. Cuero artesanal. Yo lo estuve probando, lo tuve un poquito en mi mano. Y la verdad es que las sensaciones fueron bastante buenas, aunque sí, hay que decir que eso va a ser un gusto. O sea, hay gente que le encantó tremendamente y hay gente que dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen ahí esas franjas de cuero en el smartphone? Bueno, Martín, también está un poco inspirado en los diseños de Porsche, evidentemente, sobre todo con el Porsche 911, un icónico de la marca, y han querido hacer un poquito por ahí. Pero tú lo tuviste en la mano y a ti te encantó, o eres de los que no te encantó. Me gustó, me gustó mucho. Me hizo acordar en algunas cosas al LG G4, que no valía tanto, pero está bueno esto de dejar la parte central al descubierto con cristal y le daba un tono así un poquito más premium, ¿no?, al smartphone. Bueno, también lo que le da así un sentido más premium a este terminal es que también viene con los bordes redondeados, tal como pasa en el Huawei Mate 20 Pro. Sí, vamos a ver muchas similitudes con este hermano menor, al menos de precio, y una de ellas es el notch. Bueno, Martín, el anterior Porsche Design de Huawei venía sin notch, a diferencia de sus hermanos menores también de precio, el P20 y el P20 Pro, pero en este caso Porsche ha decidido que quería notch. Sí, igual que tiene el Huawei Mate 20 Pro, en este caso el más grande, y también vamos a ver un pantallón con los bordes curvados en los costaditos. Ah, no, es que lo estoy pensando, yo no recuerdo haber visto ningún coche con notch. ¿Conocés algún coche con notch? No, Martín, a lo mejor se pone de moda también. Claro, claro, no creo que sea muy aerodinámico, pero lo que vamos a ver es que tiene una pantalla de 6,39 pulgadas OLED en resolución QHD, o sea que estamos hablando de un 2K por este lado, y también los costaditos curvados, como dijimos, como en el Mate 20 Pro. Martín, también viene con un ratio de pantalla 19,59, o sea que ahí bastante estiradito. Digamos que es aerodinámico por ese lado. Y si estamos hablando de un terminal que es super high standing, lujoso, exclusivo, y todas estas cosas, también no le podían poner cualquier cámara, y es que nos vamos a encontrar en la parte trasera, nada más y nada menos que tres cámaras. Sí, Ana, estoy pensando que vos te viniste a super mega high standing, lujosa y demás, así vestida de esta forma, y yo vine tipo mecánico, ¿no? Martín, espera, espera, yo solo llevo... ¿Qué pasa acá? Llevo un jersey que puede parecer ahí, que da el pego, y tú vienes dos marquitas, y aquí lo tuyo es más caro que lo mío, seguro. Soy un mecánico de marcas grandes, Ana, marcas de lujo, tampoco nos pasemos, así que bueno, tres cámaras, Ana, por la parte trasera, las mismas que tiene el Mate 20 de Pro, y también por la parte de adelante vemos una selfie de 24 megapíxeles, que no te va a hacer más guapo, pero sí te hace más rico. Bueno, te va a hacer que te dejes ahí de la pasta. Por la parte trasera, 40 megapíxeles la cámara principal, focal 1.8, después el gran angular 20 megapíxeles con focal 2.2, y el teleobjetivo 8 megapíxeles con focal 2.4, exactamente igual que el Huawei Mate 20 Pro, y además también lleva la función esa de hacer fotos muy cerca del objeto, Martín. Sí, súper macro en este caso, para explicarlo bien, una cámara normal, otra cámara con un zoom muy grande, y otra con un gran angular para tener todas las posibilidades, como te da, por ejemplo, una reflex, y esa función también de la del súper macro me gustó bastante, Ana. Y en el apartado del hardware, lo más de lo más, puedes esperarte absolutamente todo que lo llevas de terminal. ¿Tiene un motor Porsche, Ana? Bueno, no sé, se lo podrían poner, imagínate que el teléfono salga pitando. Estaría bueno que cuando arranque empieza a vibrar, así, tiene un procesador marca Huawei, en este caso es el Kirin 980 de 7 nanómetros, lo más chiquitito que podemos encontrar en el mundo, pero muy potente, de 8 GB de RAM. Y esa es una de las diferencias con el Huawei Mate 20 Pro, que si no recuerdo mal, viene con 6, ¿no? Sí, creo que llegaba hasta 6, o creo que llegaba a 8 en sus modelos más caros, y también otra de las diferencias es que viene en su modelo mínimo, con 256 GB de almacenamiento, mientras que el de máximo viene con 512. Expandibles con la nano SIM, esa propia de Huawei Martin. Bueno, no es una nano SIM, digamos, pero es una tarjeta propietaria, creo que es. NM de Huawei, NM SIM. Algún día vamos a averiguar cuáles. Nunca nos acordamos tú y yo del nombre ese, qué desastre. En cuanto a la batería, nos encontramos con 4200 mAh, tal como tiene el Huawei Mate 20 Pro, que nos va a dar un montonazo de autonomía. También viene con carga rápida de 40 watts, carga inalámbrica de 15, y además carga inalámbrica reversible, también viene en este modelo. Todas las cosas que las podemos comentar en este vídeo, pero lo vamos a resumir, te mandamos al vídeo del Huawei Mate 20 Pro para que lo entiendas bien, pero son cosas que realmente están muy chulas y de última generación. Sensor de huellas en la pantalla, Martín, que los anteriores modelos de Huawei, únicamente lo incluía este Porsche Design, el P20 y el P20 Pro no tenían el sensor de huellas en la pantalla. En este caso, todos los modelos así más exclusivos de Huawei lo llevan, y también tiene un desbloqueo facial 3D. Sí, en este caso lo que podemos decir es que pierde esa exclusividad con respecto a los otros modelos que tenía antes, ahora es bastante más parecido, pero también incorpora By The Face. Martín, y una cosa que me ha llamado la atención es que este modelo, pese a tener esa parte acabada en cuero en los dos costados de la parte trasera, también es IP68. Sí, sí, el cuero también resiste, Ana. Puedes ir por charquitos también. Y entramos en la zona problemática, hay curvas por este lado porque tenemos malas noticias. Una de ellas, sí, el precio. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para el final, empezamos por las buenas noticias, o no tan buenas, depende de cómo lo veas. Este modelo, el Huawei Mate 20 RS Porsche Design, está en color negro para todo el mundo, y hay una versión exclusiva únicamente para China que vendrá en color rojo. A mí particularmente, que yo no lo he visto en persona, lo he visto en las imágenes, me gusta más el rojo que el negro. A ver, el rojo destaca mucho más, hace que la gente desde dos calles más o menos te vea que tenés un móvil distinto. Si es lo que querés hacer, si querés llamar la atención en este caso, te tendrás que ir a China a comprarlo. Y todo esto sale a la venta el 16 de noviembre, al menos aquí en España. Bueno, y ahora venimos con las malas noticias. A ver, la versión de 256 GB de almacenamiento, o sea, la versión inferior de este Porsche Design, va a costar 1.695 euros. Y te dejo a ti que des el infarto a todo el mundo. Y si querés la de 512, nos vamos a superar la barrera de los 2.000, porque va a estar en 2.095 euros para el modelo, como ya dijimos, de 512 GB. Ana, ¿qué te parece? A mí me parece una pasada. Evidentemente, lo que están vendiendo aquí es exclusividad lujo y no es un terminal para todo el mundo. A ver, es casi el mismo terminal calcado, en este caso, que el Huawei M20 Pro. Así que si lo que querés es realmente un buen terminal, con un buen diseño, que incluso hay mucha gente que le puede gustar más el Huawei M20 Pro, te compras ese. Pero si lo que buscas es diferenciación y no tienes problema porque tu papá te lo compra... A lo mejor está trabajando ahí todo el año y se quiere la gastar la pasta en el portista. No, su papá se lo compra, se lo compra. Bueno, tu abuelo, vale. ¿Y por qué no puede ser la abuela o la madre? Es verdad, Ana, es verdad, es verdad. Me hiciste quedar como machista. Bueno, nada más, chicos. Esperamos que te haya servido la información. A ver si Huawei o Porsche nos tira algún autito o algún smartphone ahí para probar. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Mejor Martín que sea un coche, no un móvil. Es igual. Yo que me voy por los coches. Te vas por los coches. Llega.